¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diego Sports, bienvenidos a una nueva simulación en la ruta de la selección chilena Camino a Brasil, camino allá a Brasil, no a bañarse precisamente, sino que a revalidar el título de la Copa América Hoy día nos encontramos en el Hard Rock Stadium en Miami, donde se jugó, donde se jugó, donde tuvo lugar WrestleMania 28, un evento que no le interesó a nadie, pero está dentro de los anales de la historia de este recinto deportivo ¡Vamos con los signos! Pasaba el himno chileno, el himno peruano, no sé qué pasó, ¿ves qué pasó ahí con Miami? Vamos a ver con la formación de Chile, que muestra a Cortés, Isla, Rocco, Maripani, Mena en defensa, Medel Vidal Fernández Matías al regreso, Saga al Castillo y Junior, Junior Fernández en el eje de ataque de Chile Chile viene de empatar a cero con Corea del Sur, mientras que Perú forma con Gallese, Advíncula, Ramos, Santa María, Trauco Tapia, Yotún, Cueva, Carrillo, Ruidías y Flores, los once de Ricardo Gareca que vienen de caer frente a Alemania por 2 a 1 el 9 de septiembre de este año Va a iniciar el partido Castillo, arranca el fútbol, ya se juega en el Hard Rock, acá en Miami, en Miami Chile, Perú, el clásico del Pacífico, la tiene Medel, Mauricio Isla por derecha, avanza Isla Toque para Gary, Gary, Arturo Vidal, eso tiene la pelota, toca hacia abajo para Ferrona, divino Matías Matías y Nicolás Castillo, el Nicolás Trauco, el hombre del Flamengo, Yotún, Santa María Gana metros el equipo peruano que se instala en terreno chileno, viene Trauco Flanco izquierdo, Trauco, lo toca en corto, Rocco, el centro corto, cuidado, puede ser el primero de Perú Muy bien, Vidal, el remate, fuera, se lo ha perdido Perú Se lo acaba de perder Perú, desinteligencia defensiva Chilena le permite llegar al equipo peruano, estuvo cerca Ahí el remate de Ruidías, la pelota que pasa rozando el poste izquierdo del arco de Brian Cortés La tiene que novena, entrega para Fernández, viene Junior Junior, la deja en los pies de Castillo, viene Nico, 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 Nico para Fernández Fernández para Matías, ahí está, Fai, viene Matías, el hombre que se reintegra a la selección chilena Apertura para Isla, que se proyecta, viene el Guaso, el Guaso, el Guaso y el toque para Fernández Fernández, para Sagal, Sagal, le mete para Isla, viene Isla, Isla y el centro pelota Arriba Castillo, atapa al arquero, llega Castillo, no llegó Castillo, era buena la jugada chilena Arriba Mena ganando, el cabezoso que queda en los pies de Cueva, arriba Medell, Gary El rebote le va cayendo a Isla, viene Isla, se instala en terreno rival Chile La tiene Sagal, que hace Sagal, Sagal mete el bochazo, a correr Fernández, viene Matías El cabezoso Justito, Justito, llegó el peruano, la cabecea se ataca sin Gallese Es el portero que se queda con la pelota, Nico Castillo, el Nico va a correr, corre frente a Santa María Llega primero el peruano, toca para Gallese, el portero Gallese con un zurdazo Despeja el balón de su área, Maripan de cabeza, la baja Sagal Va pidiendo Castillo, ahí está el Nico, por el medio avanza Matías, Matías Fernández para Junior Junior, gol, chileno, gol, chileno, gol, chileno, gol, chileno, gol, chileno Gol de Junior Fernández, para Chile, para Chile, para Chile Junior Fernández, por fin le echó adentro, es noticia señores Junior Fernández, tras la magistral asistencia de Matías, dice que Chile le está ganando al Perú por 1 a 0 ¡Qué gran pase de Matías para el finiquito de Junior! Estoy emocionado ¡Grande Junior! Viene Jotun, apertura para Trauco, lo gana Chile por 1 a 0 Viene Flores, Flores al medio, Perú, se acerca al área Atención, hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro, le pega al arco Vizla sacando, complementa Sagal y se viene Matías, y viene Matías con espacio Arranca Matías, mientras público alienta Va metiendo para Castillo, viene el Nico, está habilitado el Nico El Nico, el Nico, el Nico, le pega, le pegó por arriba, solo perdió el Nico Termina el primer tiempo Chile lo está ganando con gol de Junior Fernández por 1 a 0 Acá en Miami, se impone la roja Sobre la albirroja Señoras y señores, segundo tiempo andando Esto es Chile, Perú, lo está ganando Chile por 1 a 0 Y esto es Diego Sports Suscríbete, eso es que te está gustando esta simulación Porque lo estaba ganando por 1 a 0 Rocco, que se instala por la derecha, Mauricio Isla Por el medio va pidiendo Matías Fernández Fernández la tiene, Fernández la toca, combina con Vidal Se junta con Arturo, Arturo y Dávila Y Víctor Dávila que pierde la pelota, pero la recupera Dávila Va a entrar al área Dávila, le pega Dávila ¡Bala! Víctor Dávila lo tuvo Víctor Dávila lo tuvo El cabezoso despejando la defensa, le queda Jotun Jotun la pisa, Jotun la mueve, entrega bien Apertura con Flores, avanza Flores Quitando balones Balón que va al medio Cuidado que se viene Perú Cueva, la marca es de Isla Trauco, toca en corto para Tapia Viene Renato, levanta Tapia Cuidado con Flores, el centro brazo Le pegan al arco, gol de Perú Gol de Perú señores, gol de Perú Empata la selección peruana Carrillo anota Carrillo nos anota El empate 1 a 1 señores Perú está empatando Perú Logra la igualdad Con el pase raso Y el gol al medio ¡Jajai! Konami, weón Cómo te odio con esta wea Bien Ahí está la reiteración del gol Centro Raso Y ahí está El remate desde el punto penal Nada que hacer nuestro arquero Lo estamos igualando 1 a 1 En el Hard Rock Stadium En Miami Isla y Zagal Avanza Zagal Entrega para Matías Fernández Matías para Zagal Corre Zagal Zagal para Matías Se va votando Zagal Zagal abierto Muy bien Zagal Zagal el centro ¡Junior Fernández! El arquero llega Dávila No llegó Dávila No llegó Dávila Era el gol chileno Rechazan luego los peruanos El cabezazo que va para Farfán La impulsa Farfán Para Flores Primero está Isla Y retrocede para Advíncula Advíncula que mete para Tapia Tapia mete el bochazo A correr, a correr, a correr El carrillo Corre detrás del Maripani También Viene Mena Al centro El cabezazo Y la pelota fuera Se lo acaba de perder El Perú El Perú se lo perdió Va a salir Zagal Ingresa Diego Valdés En Chile El cabezazo Desviado Del seleccionado Peruano Va a sacar Cortés Balón arriba de Cortés Pablo Díaz Se impone arriba El peruano Cuidado Va a venir el pase profundo Corre Rocco Corre Yotun Corre Rocco Yotun Yotun le ganó A Rocco Cuidado que el pase viene profundo Viene cuidado Garimedel Desde el fondo Garimedel Pidal que no puede salir Cuidado se viene el equipo Pero no le paga el arco Tapó el arquero Tapó el arquero Mena que la despeja Cuidado que viene Tapia Tapia con la pelota La centraliza Se equivoca Y Rocco que es el hombre que sale Y ahora se viene Chile la carga A correr Chile Corre Rocco Rocco toma las banderas Si viene Rocco Rocco por la derecha Viene Diego Valdés Y viene Fijasquito Dávila Dávila pega el arco Dávila la mandó a las nubes Señores Se lo ha perdido Dávila Ay 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 Víctor Dávila Se perdió el gol Que le daba la fama Definitiva en Chile Ay 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 Cómo se lo perdió Víctor Dávila Casi al final del partido Lo tuvo Chile El rebate violento La pelota queda en la parte externa De la red Y Chile que tuvo el segundo Va sacando Gallés Esa pelota arriba Garimedel no puede Si puede Diego Valdés Va Matías Junior Fernández La recuesta bien con Mena Viene Mena Viene Kenito Mena Va por dentro el campeón De la sudamericana Con la U Toca para Fernández Fiene Matías Matías mete para Dávila ¿Qué hace Dávila? Dávila fue falta eso Terminó el partido Ha terminado el partido Ha igualado Chile Con Perú Uno a uno En la apertura del mercado Estuvo Junior Fernández A los 36 Y a los 14 Del segundo Del segundo tiempo Carrillo Logró el empate Para la selección peruana De fútbol Un Un buen partido Chile pudo haber hecho más Perú también pudo Tuvo sus opciones Un empate justo Me parece Bien amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que disfruten Esta simulación Chile Perú Sé que se juega El día viernes A las 9 y media En Miami Muchas gracias por ver Como siempre Suscríbase Dele a like Y nos vemos En una próxima simulación Hasta pronto ¡Gracias!